El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión Muchas gracias por ser parte de este homenaje a las mujeres de los territorios rurales de nuestra América. El momento para ese reconocimiento es más que oportuno. Nos sumamos al convencimiento cada vez más amplio de que alrededor de la mitad de la sociedad es de una forma u otra discriminada, tanto en las zonas urbanas como en los territorios rurales, pero allí de manera más dramática. Por eso el compromiso del IICA es contribuir a visibilizar a las mujeres del campo. Casi un 40% de las mujeres que viven en el campo en América Latina y el Caribe no tienen ingresos propios ante un 14% de los hombres rurales. Se les ha negado el derecho a la tierra, esa que cultivan para generar los alimentos que nutren a la humanidad. Menos de un tercio de las mujeres rurales posee la titularidad de la tierra que habita. Creo que lo más importante es realmente visibilizar a la mujer rural. Hoy en día ejercen un trabajo extraordinario, son compañeras de agricultores y en esas situaciones muchas veces no se visibilizan, hacen labores de campo y tampoco están visibilizadas en ninguna estadística comercial. Y lo más importante es que algunas mujeres son jefas de hogar, hacen labores de campo, mantienen a sus familias y tampoco están visibilizadas. Para mí, la mujer rural es toda aquella mujer que vive en áreas rurales, sean tanto las que trabajan la tierra, labran la tierra, como aquellas que son ingenieras, que son también veterinarias, que son mujeres profesionales, pero que trabajan en el área rural, las cuales también están sometidas a las mismas dificultades que tiene la mujer que vive en el área rural en sí misma. Lo que sabemos es que 59 millones de mujeres rurales habitan América Latina. La gran mayoría de ellas se encuentra invisibilizadas. ¿Qué significa que estén invisibilizadas? Que no son consideradas. No son consideradas en la política pública y no son consideradas en las acciones específicas. Las giras que realizamos en el sector agropecuario, hemos visto que la mujer en las zonas rurales está muy desprotegida. Existe una línea que don Renato llama la línea gris, donde se encuentran mujeres que no tienen recursos y como no tienen recursos, a veces no pueden llegar a ciertos servicios del sector agropecuario o algunas tienen un poquito de recursos y como ya tienen recursos, entonces no califican para llegar al sector agropecuario. Entonces tenemos servicios que son subutilizados porque esa zona gris no puede alcanzar esos servicios. porque es una realidad que es, se dan todos los países miembros del G20, incluso en los países desarrollados. Para mí fue una enorme sorpresa cuando empecé a trabajar sobre el tema de mujeres rurales, encontrarme que le interesaba a Francia, que le interesaba a Inglaterra, le interesaba a Alemania, a Japón. Les interesaba porque también tienen mujeres que viven en áreas rurales y que tienen necesidades que son diferentes y nosotros pusimos un ejemplo muy interesante que es respecto a unas plantas, haciéndolo muy gráfico. Tú tienes un cactus en una maceta, tienes una rosa en una maceta y tienes un helecho en una maceta. Tres plantas muy diferentes. Igualdad es darle la misma cantidad de agua a las tres. El cactus se podriría, seguramente la rosa se enfermaría por exceso de agua y el helecho estaría fantástico. Cuando hablamos de equidad, decimos que le damos la cantidad de agua que necesita el cactus, la que necesita el arroz y la que necesita el helecho y los tres se desarrollan en su mejor expresión. Eso es lo que nosotros promovemos para la mujer. La mujer tiene necesidades específicas que son distintas a las del hombre. Por ejemplo, en la inclusión financiera, por falta de garantías, muchas veces no accede a los créditos. Pero hay formas de evaluar a la mujer distintas a que no sean solamente los tres estados contables que demuestran que tiene una actividad económica correlativa y sustentable. Hay formas, a través de su comportamiento en los pagos de sus obligaciones impositivas, el pago de sus alquileres, el pago de sus obligaciones con respecto a la educación de los hijos, etc., que se puede evaluar a la mujer financieramente de una manera distinta. Por eso proponemos el uso de una lente con visión de género para visualizar las necesidades de la mujer y poder ofrecerle tanto inclusión laboral, digital, financiera, con una perspectiva de género que se adapte a las necesidades que la mujer tiene. Si bien es cierto lo reconocemos, porque reconocemos la importancia de las mujeres y la mujer rural, no hemos quizás como gobierno, como ministerio, tomado ese tema como un tema prioritario. En este caso, nos hemos comprometido con tomar el tema de género y las políticas de género como prioridad en esta administración, dándole énfasis al desarrollo de la mujer rural. ¿Por qué? Porque es muy importante incorporar al 50% de la población, que es la población femenina, en la fuerza laboral para el desarrollo de los países. De acuerdo a estudios de las Naciones Unidas, si nosotros incorporamos todas aquellas mujeres que no están hoy incorporadas en la fuerza laboral, el impacto en el crecimiento del producto bruto de los países miembros del G20 puede llegar hasta el 26%, sacando de la pobreza a cientos de millones de mujeres. En los países emergentes especialmente, hablamos de India, hablamos de China, hablamos de Arabia Saudita, hablamos de Brasil, Argentina, México y toda Latinoamérica como impacto indirecto.